FINGE MUJERES MIENTEME Al menos así Podrás alegrar a este corazón que sufre por ti Una mirada tuya solo eso bastaría Simplemente un beso yo te pido por favor Necesito que me beses que me tomes en tus brazos Susurrame al oído que me amas por favor FINGE MUJERES Te lo pido por favor MIENTEME MI AMOR TAN SOLO UNA VEZ TE QUERO TE AMO MI VIDA Y QUE ME AMAS TAMBIEN TE QUERO TE AMO MI VIDA Y QUE ME AMAS TAMBIEN BESAME Aunque estés pensando en él MESAME Y allí está el triunfador Y a ver Y a ver Y a ver Nieto Enrique MESAME Para todas las mujeres Que me beses que me tomes en tus brazos Susurrame al oído que me amas por favor MESAME MESAME Y QUE ME AMAS TAMBIEN Y QUE ME AMAS TAMBIEN MESAME Y ahora JARANA 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 MIGUEL FELIZA LÍGIDA DELIA LUISÁNGEL OYERA DIEZ ANTONI Y MICHELSON NIETO ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA Mi gente bonita de Producciones Sin Fronteras Y su gran concurso de voces en todo el Perú Y el ganador es Y a Bernardo Enrique Arriba la manito Aplaudan Al triunfador